Soy el ministro Giorgio Jackson, mantuve un accidente, necesito que me manden una grúa. Teléfono que es utilizado por el imputado Miguel Ángel Apablaza Suárez. La imputada Elena Cecilia Rojas Crespo, abuela del imputado, recibió dos bolsas con los 23 notebook de propiedad del Ministerio de Desarrollo Social. No tenía la menor idea, yo si no, no hago una cosa así. Le dicen el negro chico, tiene apenas 24 años pero ya cuenta con un amplio prontuario policial, dos homicidios entre sus 14 y 15 años. Recién el 11 de enero de 2027 terminará de cumplir condena de 8 años por lesiones, receptación de vehículo robado, robo con intimidación y robo el lugar no habitado. Sin embargo, no pierde el tiempo en la cárcel de Puente Alto, según la fiscalía fue Miguel Ángel Apablaza Suárez, quien simuló ser Giorgio Jackson para robar el Ministerio de Desarrollo Social. Lo peor es que no es primera vez que utiliza un celular estando privado de libertad. Personal de Gendarmería de Chile desarrolló la noche de este día jueves 20 de julio un procedimiento de registro y de llenamiento. En la audiencia de formalización, la fiscal María José Gres leyó en detalle la declaración de los guardias de seguridad que cayeron en el cuento del tío. José Guzmán fue quien estuvo al teléfono por videollamada con el interno de la cárcel de Puente Alto, quien no solo le pidió sacar 23 computadores de diversas oficinas, incluida la del ministro Jackson, también una caja fuerte. En todo momento, con el celular, hablando con el ministro por llamada de WhatsApp, en donde solo se veía la foto de una persona que portaba un yoki, tez blanca, con lentes ópticos, que en realidad era igual al ministro Giorgio Jackson. Me dijo que le sacara las 15 medallas que se encontraban en su oficina ubicadas en el sexto piso, pero había solo una. Su compañero Julio también entregó una versión a la policía. De fondo se veía la cara del ministro Giorgio Jackson, el cual hablaba con mi compañero. No logré escuchar muy bien. El guardia le dice, yo vi al ministro en el teléfono y su voz era la misma. Se veía igual, hablaba igual. Pero es evidente que no fue el ministro. Es evidente que no fue el ministro. Y por lo tanto, creo que esa certeza es clara. La segunda instrucción fue dejar entrar a tres personas vestidas de overoles blancos y mascarilla para que fumigaran el edificio y dejaran la caja fuerte. Sin embargo, la encargada del aseo encendió las primeras alertas, como relató uno de los guardias. En los instantes aparece la encargada del personal de aseo, de nombre América, la que dice, no abran más las puertas, esto es el cuento del tío, una estafa. Y en esos momentos el ministro me dice qué está pasando, en donde yo le respondí que todo esto era una estafa, y él me dice, mira, te cagué y cortó la llamada. La encargada de limpiar las oficinas declara que ya le había advertido al personal de seguridad mientras cortaba con un Napoleón las cadenas de los computadores. Yo le hice señas para que cortara la llamada, pero no me hizo caso, por lo que fui al primer piso a conversar con el guardia de nombre Julio. Y me respondió, se le había subido los humos, porque el mismo ministro le había llamado a él a su teléfono personalmente. Clave para dar con los 23 computadores y detener a Elena Rojas Crespo, la abuela de Apablaza, fue la declaración a la PDI del conductor de Uber, quien sin saber que se trataba de un robo, retiró los equipos para llevarlos a Renca. El cliente de la encomienda también le dijo que era el ministro Jackson. Buenas noches, soy Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, y lo estoy esperando en el ministerio. Por favor, espera ahí que todo el viaje iba a ser pagado. Luego, el día siguiente, me entero por los medios de comunicación que había habido un robo en el Ministerio de Desarrollo Social. Inmediata pude asociar que eran los computadores que había recogido el día de ayer. Rojas fue quien le pagó el viaje con una transferencia y recibió los computadores. A él deberían... Este que pasó valiando quemó esta casa. Un equipo de Tele13 presenció balazos al momento de entrevistarla para conocer su versión. Ante la fiscalía, la imputada aseguró que su nieto le pidió un favor, que desconocía de qué se trataba y que cree que fue pagado. Y para tener unas monedas, él lo aceptó, pero sin saber de que era esto tan grave. Él allá lloraba y me decía, yo nunca pensé una cosa así, madre, como yo a ti voy a hacerte una cosa así. Igual, yo no tengo estudio, pero se ve dudoso. ¿Presiones políticas acá? Puede ser, pues. ¿Podrían tratarse de un robo por encargo? Yo no... Nosotros estamos investigando, la verdad, yo no puedo dar cuenta de eso hoy. La caja fuerte aún se está buscando por parte de las policías, pero la fiscal reveló el detalle de lo que había en su interior. Talonarios de cheques de cuatro cuentas corrientes, tarjetas de crédito y documentos de garantía por más de 60 millones de pesos y anticipos de contrato por 97 millones. Estamos en presencia de un delito de robo con violencia. Esto no es una broma, es un delito particularmente grave. El tribunal decretó arresto domiciliario total para Elena Rojas como encubridora y prisión preventiva anticipada contra Miguel Apablaza como autor, porque ya está preso. No estamos conformes con la decisión del tribunal. El imputado hizo uso de su derecho a guardar silencio. La fiscalía tendrá 120 días para investigar este robo cuyos autores materiales siguen sin ser encontrados por la policía.